¡Holi! Buenas noches. Es jueves 21 de octubre, son las 7 con 3. Estamos completamente en vivo y en directo desde el Facebook de Rumbo a Khan y simultáneamente en el Facebook de la Universidad de la Comunicación. Regresando paulatinamente a estas sesiones de mujeres creativas que me emocionan mucho, que me gustan mucho, porque aprendemos mucho de la industria creativa mexicana, pero sobre todo conocemos más todo este talento femenino que existe en esta industria. Yo soy Yoni Carmona. Les recuerdo que Mujeres Creativas es una iniciativa de la Universidad de la Comunicación de Rumbo a Khan y de Ariadme Salomón. Y hoy estoy feliz de tener a dos mujeres creativas de la agencia Sachi & Sachi. Quiero presentarles primero a Itzelneri. Ella es, atención a clientes, o en inglés, llamando a Account Service. No, Account... ¡Ay, ya ven! Yo por sangrón. Account Executive Senior. O sea, que te iba de cuenta, señor. Ándale, eso, ¿no? Y también con nosotras hoy, Mariana Rodríguez. Ella es directora de cuenta. Bienvenidas, chicas. Muchas gracias. ¿Cómo están? Gracias a ti. Muy bien. Qué gusto verlas. Qué gusto... Pues, miren, llevamos 21 meses así. Creo que hay cosas que se van a quedar así. Que está bien también, ¿no? El poder, de repente, saltar de una junta y tener esta charla sobre creatividad y después volver a saltar a otra junta y no tener que el tráfico, la lluvia y demás. Creo que hay ciertas ventajas. No sé cómo lo ven. Sí, no. De hecho, ahorita estamos transmitiendo en vivo desde las oficinas de Sachi. Sí, justo venimos el día de hoy a la agencia. Que también hay días y días, ¿no? Que hay cosas que se pueden hacer de casa, hay cosas que se pueden hacer en la agencia. Pero, bueno, lo interesante es que estamos adaptándonos de la mejor manera posible a esto. Entonces, bueno. Me gusta siempre iniciar nuestras sesiones un poco hablando cada una de ustedes, de ustedes. Es un momento. Un poco de su experiencia en la industria publicitaria mexicana y sobre todo cómo llegaron a este puesto específico en Sachi. Si quieres, Itzel, empezamos contigo, porfa. Pues mira, ¿cómo llegué aquí a Sachi? Pues anteriormente estaba en otra agencia y pues ya sentía que ya era momento de moverme. Entonces decidí entrar aquí y pues realmente pues tuve la entrevista y la verdad yo fui de las personas que debo confesar que dije en la vida voy a ir a trabajar a Santa Fe, pero mira, aquí estoy. Y realmente las cuentas que llevo son unas cuentas que a mí me gustaron. Digo, a mí inicialmente empecé con las marcas que ahorita llevo. Ya después, como siempre en todas las agencias, hay movimientos internos de cuentas y de todo. Y luego regresé a estas cuentas que fueron las que siempre me convencieron que es este tema de Gamesa. de llevar Gamesa. Está muy cool. Y bueno, pues ya fue que así llegué aquí a Sachi. Perfecto. Muy bien. Mariana, cuéntanos un poquito de ti. Pues mira, Jenny, yo inicié mi carrera en Hola Buenaga. Fue la primera agencia en la que trabajé. Entonces, la verdad, tuve una gran oportunidad, ¿no? Fue como una gran, gran agencia en la que pude iniciar en este mundo publicitario. Entonces, llevé marcas que eran bastante importantes. Entonces, salir de la universidad y enfrentarte a este mundo, ¿no? A estas marcas ya reales y a un trabajo muchísimo más formal, pues era un gran reto. Entonces, y hacerlo en Hola Buenaga, que era una gran agencia, pues también fue un gran reto para mí. Entonces, ahí estuve cuatro años llevando marcas de retail. Por un lado, Walmart y también después, posteriormente llevé Bodega Obrera. Es una categoría como muy puntual. Entonces, necesitas tener un manejo específico. Y como tenía yo mucho esta línea y anteriormente había llevado ese tipo de cuentas, pues hice como este switch, ¿no? Después me fui a probar suerte del lado de cliente en la parte de ICI. Entonces, la verdad, me dio una oportunidad justo de ver estos dos mundos, ¿no? También esas otras cosas que tal vez yo no entendía del otro lado de las marcas. Y tener como esta visión también desde la agencia de saber los tiempos, los procesos y tener como esta aportar de manera interna como mucho más puntual con el conocimiento y con la experiencia que había generado desde Hola Buenaga, ¿no? Entonces, ahí estuve también trabajando varios años desde la parte de marketing digital. Era un tema totalmente diferente, ¿no? Que te involucraba a llevar nuevos retos. Una marca, pues, distinta porque es servicios. Era algo diferente a lo que había hecho anteriormente. Entonces, también fue un gran reto para mí. Pero al final, pues, siempre este mundo de agencia, ¿no? En este caso particular, pues, es divertido y también se extraña. Por ahí estuve también en Leo Burnett, que justo cuando hubo esta fusión con Hola Buenaga. Entonces, yo tenía ahí como muy buenos amigos. Hice muy buenas relaciones. Y se dio la oportunidad de llevar otra de las marcas de consumo para entrar en otro sector. A mí, la verdad, me gusta mucho aprender y como estar obteniendo nuevos retos constantemente. Entonces, marcas de consumo nunca había llevado. Y se dio la oportunidad de llevar Lala. Entonces, me fui a... Me regresé a Leo Burnett a llevar esa cuenta. Y posteriormente se abrió esta oportunidad aquí en Sachi para llevar GAMESE, que era una marca que yo desde siempre, ¿no? Desde hace muchos años quería llevar y quería tener esta oportunidad. Y, pues, se dio la posibilidad de esta vacante. Y, posteriormente, pues, llegué aquí para llevar estas cuentas. Y yo igual me salté un poquito la parte intro de cómo, o sea, antes... Hombre, ahorita sí les cuento todo. Sí, tú dame. Pero igual les cuento porque ya no... Yo me salté. De hecho, yo soy ingresada de la Universidad de la Comunicación. O sea que ya sí les conozco. Y realmente, pues, desde ahí sabemos que en esta escuela o en esta universidad, pues, empiezas luego, luego, ¿no? O sea, saber cuál es el mundo publicitario y demás. Y yo cuando salí, realmente empecé como practicante, ¿no? Como todos, becario, practicante. Y empecé en una agencia de PR enfocada a gastronomía. La verdad es que fue una experiencia muy padre, pero realmente, pues, en ese momento era solo aprender, ¿no? Y estaba padre porque ya, pues, con chefs y también hacía catas de vino y demás. Entonces, la verdad, al principio como que cuando fui a la entrevista no me llevaba tanto la atención, pero la verdad, cuando ya empecé a asistir a los eventos y demás, pues, sí estuvo muy cool. Ya de ahí, pues, entré a mi primera agencia, que en ese entonces era Gunderman, que era de Jonak Rubrikam en ese momento. Y empecé a llevar marcas de mis dos cosas favoritas, ¿no? En este caso, que son los bebés y los perritos. Entonces, llevaba Girl, Bird y Dog, Chao. En el tema digital, la verdad, yo no sabía este tema digital. Y me empezó a llamar la atención, pero hasta ahí me quedé. Y después se me presentó esta oportunidad de trabajar en MADE. Y, pues, en MADE, la verdad, fue una experiencia muy padre porque la agencia empezó muy chiquita, ¿no? Éramos muy poquitas personas. O sea, el servicio, por ejemplo, de atención a clientes, éramos cinco personas al máximo. Y cuando yo estuve ahí un tiempo, ya éramos diez personas o más, ¿no? De hecho, la agencia fue creciendo muchísimo. Ya llegó un momento que era en una casa, ¿no? En ese entonces estábamos en Pueblango. Y una casa, pues, donde estábamos todos, ¿no? Y también era un ambiente como muy familiar o muy unido, pues, porque todos estábamos en constancia de comunicación y todos juntos, ¿no? O sea, éramos así casi familia. Y ya, posteriormente, pues, entra aquí Asachi, ¿no? Pero sí fue como que ese poco a poco ir creciendo. Y lo que me gustó, pues, es que realmente en Gunderman sí es una agencia grande, pero creo que aquí, Asachi, pues, al ser parte del grupo Publicis, pues, es una experiencia diferente, ¿no? Porque ya son agencias más grandes, otros procesos. Y estaba muy padre que ahorita ya estamos, obviamente, inmersos en el tema digital. Y es algo que siempre me gustó, ¿no? O sea, de hecho, sí me di cuenta, ¿no? Cuando viví esta experiencia en Gunderman, que fue un poquito de llevar este tema digital, dije, ah, está interesante. Luego, pues, llevar en MADE no llevábamos nada digital en ese entonces, ¿no? Era todo más medios tradicionales, ATL, BTL, y hasta ahí, ¿no? Y ya aquí en Asachi, pues, llevar estas grandes marcas, como dice Marianita, pues, está muy padre, ¿no? Incluso, por ejemplo, con Emperador, ¿no? Que yo llevo a Emperador el tema de los famosos guardias, pues, está muy padre llevar todo este tipo de marcas. No, y además que están, o sea, están hablando de marcas fuertes. Sí, unas marcas patito. Con campañas muy emblemáticas, ¿no? O sea, porque lo de guardias, la verdad es que se me va un poquito el desfase si sigue vigente, pero yo la tengo muy presente. Sí, no, es que ahora el tema de la comunicación de los guardias ha, pues, sí, obviamente he cambiado, porque aparte ya es otro tipo de target al que vamos enfocado, ¿no? Anteriormente era Millenials, ahorita vamos a la generación Z. Entonces, pues, nosotros lo tenemos ubicado porque más somos de esa generación, ¿no? Pero esta nueva generación Z, pues, va enfocada a otro tipo de objetivos y otro tipo de comunicación. Ok, ok. Que todavía siguen los guardias, pero ya no es nuestro asset principal, ¿no? Es parte de nuestros assets, pero, pues, la marca como tal, pues, es emperador, no los guardias, ¿no? Que todo mundo lo identifica por las campañas anteriores. Sí, sí. Que eso también es una cosa como, ¿cómo balancear, no? El hecho de que de repente el, como dices, asset, se vuelve como más relevante que la marca en sí, que el producto en sí. Y entonces hay como, uy, espérame, ¿no? O sea, como que hay que equilibrar, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Cuéntanos un poquito a los que no estamos tan metidos en publicidad, así en el campo. De cómo equilibrar este tema de comunicación. Sí, porque yo supongo que se estaba saliendo de las manos guardias, ¿no? Un poquito, ¿cómo era? Pues, no, más bien es que tenemos obviamente esta comunicación o ya la forma del target para empezar cambio, ¿no? El posicionamiento ya es diferente y ya no va enfocado al mismo público, ¿no? En este caso, la generación Z ya trae otras aspiraciones, otras formas de ver las cosas. Ya está inmerso en otros medios que ya no es como nosotros los milenials, ¿no? Porque yo estoy en the middle, ¿no? Soy como que Z y generación milenial. Yo estoy así, pero con otra. Soy entre OEX y milenial. Entonces, pues, obviamente la forma de pensar, la comunicación va evolucionando y va cambiando. Si bien los guardias, pues, siguen siendo un asset importante, también tenemos obviamente nuestro producto, ¿no? Y también, pues, a fin de cuentas somos una galleta, no vendemos a los guardias, vendemos la galleta, ¿no? Que es nuestra cosa principal. Entonces, pues, obviamente esto ha ido cambiando y también la forma o lo que les va atrayendo, gustando al target, ¿no? En este caso, la generación Z. Entonces, por eso el tipo de comunicación ha ido cambiando. Pero se sigue manteniendo el icónico, pues, color rojo que tenemos, nuestra galleta de chocolate. O sea, tenemos obviamente otras presentaciones del portafolio, pero la que todo mundo conoce, pues, es la versión de chocolate, ¿no? Y, pues, también te digo, o sea, seguimos como manteniendo a los guardias, pero obviamente enfocándonos en distintas cosas. Como, como, digo, ahorita ya que estamos hablando de emperador, que las limón, de alguna manera, fue que se comieron a las piruetas, ¿no? Porque saben idénticas, o sea, que era como de las que comía mi abuelo. Ya estoy aquí yo en, ay, pues, así, hola, bienvenidos a las dudas de Johnny de Emperador con las expertas. Sí, no, no, más bien es, o sea, bueno, aquí le llamamos piruetas y son justo las de limón. O sea, son, son nuestra marca, ajá. Pero sí eran las piruetas, ¿no? Sí, bueno, yo las conozco como piruetas, que son las de limón. O sea, que todo mundo, y que aparte está dividido, ¿no? Porque a la mitad de la gente les gusta y a la mitad de gente que la odia, o sea, o laman, o la odian, o sea, no sé por qué ese sabor siempre pasa con. Te voy a decir, a mí me gustan porque yo las muerdo, pienso en mi abuelo. Recuerdos como de tardes en casa de mi abuelo comiendo piruetas. Entonces, cuando de repente tengo ganas de recordar a mi abuelo, agarro una pirueta, o sea, la de limón la muerdo y es idéntico. Y entonces es un tema ahí como de, ay, qué bonito. Quizá que yo estoy de la parte que los amo. Sí, pues digo, al final estamos creando y jugando con las emociones de las audiencias, ¿no? Pero, que es lo bonito también, ¿no? Y en este caso, como les llamamos los passion points, o sea, lo que les va gustando al target, ¿no? O sea, que el gaming, la música, o sea, ya es diferente la comunicación que ahorita manejamos. Sí, porque yo acordando de mi abuelo, pues no está tan... Sí, no está tan... Yo los estoy perdiendo un poquito, pero no sé. Sí, yo también. ¿O es John? Yo también. ¿O ustedes? A ver, ¿ya estamos? Ya, creo que ya. Qué horror, de repente la tecnología que no tiene... No tiene palabra la tecnología. Qué horror. Ay, ya no te escucho, creo. Yo tampoco. ¿Aquí estoy? Ay, ya, ya. Aquí estoy. Ok, ok. Sí. Sí, ay, qué bueno. Bueno, les decía... También, pues el sistema patriarcal se convierte en un obstáculo muchas veces para el desarrollo de las carreras de las mujeres en creatividad y en la industria publicitaria. ¿Ustedes en algún momento se han sentido, o sea, han sentido esta opresión patriarcal de decir que fueron con Ana y la chava, la nena, ¿no? O sea, contarnos un poquito de cómo se han sentido de esto que desafortunadamente sigue vigente. Si quieres... Pues mira, Joni, yo la verdad he corrido con la suerte en mi carrera. La verdad nunca he sufrido de eso. Siempre he tenido como mucho el respeto de mis compañeros, de mis superiores, ¿no? Afortunadamente creo que es una industria que tanta relación y que tanto tiempo de trabajo pues hace que haya una comunicación muy constante, ¿no? Entonces creo que es importante tener las relaciones como súper claras y con mucho respeto. Y la verdad es que siempre, o sea, al menos en las empresas con las que he trabajado, las agencias y con la gente que he estado, siempre me han dado mi lugar. Siempre han sido muy, muy respetuosos. Creo que al final no es un tema ajeno. Seguramente pasa en muchas ocasiones. Pero de mi parte nunca he sufrido ningún tema. Siempre se ha tomado en consideración, creo que, en mi opinión, y eso es algo que agradezco muchísimo, ¿no? El que nos vean capaces de poder cumplir con retos, de poder también opinar sobre los proyectos. Y creo que eso es lo que ha hecho que tengamos un equipo como muy fuerte y muy sólido en las distintas agencias y ahorita que estamos en Sachi, creo que es algo igual, ¿no? Tenemos mucha complicidad con los equipos, hablamos y tenemos como demasiada comunicación. Entonces creo que esa relación como tan cercana, pues permite también conocernos desde otra perspectiva y respetar lo que todos opinamos. Muchas veces podemos no estar de acuerdo, opinar de maneras diferentes, pero siempre como en el límite del respeto. La verdad es que nunca he tenido como una situación en la que yo me haya sentido como minimizada o de ninguna manera. Bueno, qué bueno. Y tú, Itzel, a ver si ahora... Es que, ay, el internet está horroroso. Ya sé. Por eso no decía yo nada. Pero sí, sí, sí. O sea, en realidad, pues mira, la verdad aquí en Sachi, no, no, no. Y creo que nunca he tenido una experiencia así mala. Creo que más bien ha sido el tema de que mucho tiene que haber a veces, ¿no? El puesto, ¿no? Que sí es... Pues obviamente, y eso creo que lo aplicamos a lo mejor sin querer, ¿no? O sea, de que cuando vas empezando, pues de más chiquitos, pues como que siento que es... Tal vez menos te toman en cuenta, ¿no? Pero pues obviamente ya demostrar que pues sí tienes las herramientas para demostrar que sí puedes y que sí sabes, pues ya eso como que cambia el pensamiento de las personas, ¿no? Creo que más bien ha sido por ese lado, pero en el lado de algo así de por ser mujer que no puedo apenar, no. Y creo que ya el medio publicitario ha ido evolucionando y que ya son muchísimas mujeres que son encabezadas, ¿no? Que ya son VPs de las agencias o que son ya VPs creativas o de cuentas o incluso las directoras, ¿no? De las marcas. Entonces, de hecho, justo aquí en Sachi creo que somos mucho más mujeres que hombres. Entonces, creo que también es eso. Por ejemplo, en esta cuenta que llevamos, o sea, está Marianita y también tengo a mi jefa Maga, ¿no? Que ella también está en... O sea, ambas directoras, ¿no? Y tenemos a una business leader que también es mujer. Entonces, casi somos puras mujeres prácticamente. Bueno, está increíble eso entonces. O sea, que cada vez más importa más el talento, la trayectoria, lo que puedes aportar, que el género, que, ojo, luego yo presenciado como estos discursos de es que no debería de importar. O sea, sí, idealmente no debería de importar, pero que importe. Entonces, el punto en el que no importa. Pero bueno. Chicas, ¿les parece si tenemos... Ay, a ver, ¿sí estoy bien? Sí, sí, aquí ando. Sí. Ay, qué horror. Tengamos este momento en el que nos platican sobre una pieza o piezas que las hacen sentir orgullosas, que este trabajo de, oye, nos costó un montón de... Pero aquí está. Y sí, nos sentimos orgullosas y aquí está para mostrarlo. Digo, lo que se pueda, porque sabemos que hay luego muchos contratos y confidencialidad y vetos y demás. Pero de lo que pueden decirnos, todo suyo. A ver, Itzel, cuéntanos. Pues mira, yo traigo ahorita dos piezas, que fue las que les había compartido. Que una de ellas era, anteriormente, la agencia teníamos la cuenta de Coppel. Entonces, yo llevaba mucho esa cuenta y realmente aprendí muchísimo, ¿no? Porque aparte de llevar retail, sí es un poco complicado. Porque, pues, obviamente vas con temporalidades muy adelantadas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo veía Buen Fin como por marzo, ponle tú, ¿no? O sea, ya súper adelantado y Buen Fin sabemos que es hasta noviembre, ¿no? Entonces, todo va corriendo porque obviamente tienes que ir saliendo con todo, ¿no? Y una de las campañas, la verdad, que más me gustaban eran estas de otoño, invierno y primavera, verano. Que la que traigo ahorita es primavera, verano. Que, pues, están muy padres porque son de moda, ¿no? Tú dirás Coppel, ¿no? Pero realmente sí está padre. Sí está, o sea, al estar eligiendo como que el ropa o la tendencia y los colores, ¿no? Que sean llamativos, pues, para la gente sí está muy padre. Y también conocer, ¿no? De la marca que realmente, pues, obviamente es para un nivel socioeconómico un poco más bajo. Pero, pues, realmente es la mayoría de la población. Y de verdad que tienen un impresionante nivel de ventas, ¿no? Porque, pues, si, o sea, manejan formas de pago o facilidades de pago que la gente, pues, realmente les interesa, ¿no? Y, pues, a lo mejor es moda a su alcance. Entonces, realmente. No, y es una marcota. Es una marcota. Ya quisiera yo salir así en Coppel. Sí, no, y es un mundo, ¿no? O sea, tal vez la gente así de que hacen bromas, ¿no? Pero realmente sí. No, hija, no, no, no. Si es una marca. Sí, sí, sí. Es una marca. Sí es una marca muy grande, ¿no? Realmente fue una de las marcas con las que más he filmado. Me parece bueno. Además de la mesa, pero creo que más con esta. Porque realmente filmaba diferentes temporalidades, ¿no? O sea, regreso a clases, día del padre, buen fin. O sea, diferentes promociones. Y te digo, era estar corriendo, ¿no? Ya estaba entregando yo la campaña de primavera, verano. Y luego, luego ya buen fin. Y así, ¿no? Y iba todo como corriendo. Y realmente, pues, esta pieza está muy cool. Porque aparte, de hecho, se filmó una parte. Ni siquiera fue aquí. Fue en unos estudios de Barcelona. Entonces, o sea, está cool. Sí. Y también traigo otra emperadora. Ahorita se las muestro. Y otra emperadora que realmente, pues, justo como te he comentado, ¿no? Siempre hablábamos de los guardias, de los passion points del target. Pero era hablar ahora de nuestra galleta, ¿no? Pues, obviamente, de lo que realmente vendemos. De nuestro producto. Y manteniendo la esencia de la marca. Entonces, traigo estas dos. No sé si se las proyecto. A ver, perdón. Sí, de hecho, ya puedes compartir pantalla. Y sí, ¿no? Por ejemplo, ahorita la campaña que está con Ceci Suárez. Digo, oye, oye. J-Lo y el canelo y así. De hecho, justo estas marcas de temporalidad, primavera, verano y otoño-invierno, incluye ropa de diferentes submarcas que ellos tienen. Y entre esas es con J-Lo, ¿no? Por ejemplo, esta es una de primavera, verano del 2019. Y, claro, ya está. Gracias. 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 Ah, no se escuchaba. Sí, no, tranqui, tranqui. ¿Era a correr? No, no, a ver. Vamos a ir a la de emperador. A ver. A ver, la voy a correr de nuevo. Está muy rápida. Sí, está bien padre, además. Están escuchando, por favor. Sí, a ver. Y pues realmente aquí es mostrar como toda la temporalidad o los principales productos que tienen o que hay que impulsar. Y pues aunque se ve un comercial sencillo, de cierta manera pues también era cuidar que todos los detalles se mostraran, ¿no? O sea, los detalles del pantalón, el cinturón, o sea, cositas pequeñas, pues obviamente para que vean como era todo el conjunto, ¿no? Sí, sí. Y también tengo la de extra power de emperador. A ver. ¿Sí la ven en mi pantalla? ¿Sabes que se quedó como friseada en donde la ventana de Coppel se iba a hacer chiquita y como que se quedó así? Lo voy a volver a compartir. Dale. De hecho hay una casilla que le puedes apicar que dice compartir audio del equipo y ese te va a mejorar la calidad de audio que escuchamos. Así, síganme para más consejos de Zoom. Ya sé. Es que dar clases en Zoom es el pan nuestro de cada día, entonces uno ahí le... Juntas en Zoom también. Ya sé. A ver. Vas. ¿Sí ven bien mi pantallita? Sí. Sí. A ver. Emperador, ahora con dos galletas extra. Nunca tuviste tanto poder en tus manos. Emperador, extra power. Y aquí realmente como te comentaba, o sea, en este caso nuestro producto es la galleta y pues notemos a los guardias, ¿no? Aquí era comunicar pues el tasty de la galleta, el sabor chocolate y obviamente el mostrar que teníamos ahora dos galletas extra, ¿no? O sea, en nuestro nuevo parque. Está muy padre. Bueno, y el render de esta debe haber costado tiempo. Bueno, que se viera que estuviera en el espacio, los trocitos que realmente se veían como volaba. O sea, sí, sí fue una cosa. Pues quedó muy padre, la verdad. Digo, obviamente decir que quedó muy padre, me separa completamente de generación Z porque ya no dicen eso, pero... Palabra, ya, sí. Generación X, orgulloso. Te sale el tío que llevas de esto. Total, que sí soy cool, pero sí soy tío. Y pues bueno, son las dos cosas que traigo. Perfecto, pues grandes marcas. La verdad es que sí, fíjense que de repente tenemos esta percepción, como decías, ¿no? De Coppel, pero creo que es una tienda enorme, es una tienda que hace una comunicación increíble, que baña a la ciudad entera. O sea, te enteras porque te enteras. Por eso les digo que quiero estar ahí, así, porque ahí está. O sea, no es cualquier cosa. Es una gran marca. Entonces, felicidades, Itzel. Cuéntanos tú, Mariana. Pues mira, a mí muchas marcas han representado retos y diversión también, muy padre. Pero creo que uno de los proyectos que nos ha marcado es una campaña de Marías que ahorita les voy a proyectar. La verdad es que este reto de trabajar todo a distancia, ¿no? De que nos sacó a procesos totalmente diferentes porque pues anteriormente estar ahí, ir a la filmación, compartir el momento, también estar pendiente de muchos detalles. Y ahora dejarlo un poco más todo de manera virtual, todos los procesos, pues al final lo vuelve un reto diferente, ¿no? No más complicado o menos complicado, pero sí distinto. Y creo que lo que representa esta pieza, pues mucho de lo que dice ahí también como mensaje, es algo que creo que nos pasó en general a todos al vivir esta pandemia. Entonces, el poder trabajar en equipo, el poder hacer, el trabajar de la mano de los otros, ¿no? De lo importante que es mantener estas relaciones laborales, personales, este balance. Entonces, es un comercial de Marías. Es una marca también muy importante. Es una marca muy querida. De hecho, este año cumple 100 años. Entonces, la verdad es muy valioso poder tener una marca y tener un mensaje tan importante, ¿no? En momentos como este y que representa tanto para muchas mamás y para muchas familias. Entonces, la verdad es que fue un gran reto hacer esta campaña. Y creo que es una campaña muy emocional que conecta muchísimo y que, la verdad, es de mis favoritas. Y también tengo otra campaña que les cuento un poquito más adelante si ya puedo proyectar, ¿verdad? Ya no sé. ¿Me avisan por ti si lo escuchan bien? Todos los grandes equipos aprenden en las buenas. Pero mucho más en las difíciles. Aprendimos a luchar juntos. A concentrarnos en la muestra. Ocho. ¡Mamá! A cubrir a nuestro compañero en cada cancha. ¿Listo? ¡No! No rindemos nunca. Porque cuando pensamos que todo está perdido, aún se puede ganar en tiempos extra. Aprendimos que lo importante siempre, siempre, es el equipo. Y que así, los triunfos llegan solos. Porque el equipo... ...ganamos siempre. Marías Ganes. Auténticas como el amor de cada mamá. Y justo, como te comentaba, la verdad es que es un mensaje muy, muy lindo. Y también el reto de trabajar con niños creo que es algo que los que han podido tener esa fortuna... De pronto no vuelve complicado. De pronto no vuelve complicado, ¿no? Porque se cansan muy fácil, porque también obtener estos momentitos como muy reales y que te transmitan esta emoción que busca las marcas, pues es complicado, pero que al final obtienes un resultado como muy lindo y muy genuino, ¿no? Entonces, por eso es una de mis campañas favoritas, lo que han representado también un reto. Y otra de las campañas es una de chokis, para mí es una de las cuentas que también más me divierto, ¿no? Que siento que va mucho más con mi personalidad, con esta parte de ser divertido, ¿no? O sea, como disfrutar. Yo amo el chocolate, entonces estas galletas que son ícono de chispas de chocolate, pues al final el poder trabajar con una marca que me gusta tanto, que me divierte y que se vuelve también como el proceso muy divertido, pues también fue una campaña que me gustó bastante. ¿Te has preguntado cuál es la chispa que detona tu disfrute? Claro, una chispa siempre detona otra, con chokis detona la chispa. Y bueno, también, ¿no? Fue una campaña súper divertida, que justo también voy a empezar a involucrar a otro tipo de plataformas que también están surgiendo, ¿no? Avanzar con esta tecnología, con las tendencias y también trabajar con talentos y en distintas ocasiones a distancia también fue todo un reto, pero al final el resultado nos gustó mucho y también es una campaña que ha tenido muchísimo. ¡Sale este hombre! ¡Sale este hombre que baila! ¡Sí! ¡Un marcha increíble! Que además es muy, muy lindo, o sea, la persona súper amable. Nos contaron que la filmación fue la súper buena onda, muy accesible y pues él no es actor, ¿no? Pero sí hizo lo mejor que pudo. No, pues, es que además tiene un dominio del baile muy padre. Él está en Guatemala, creo, ¿no? Sí, de hecho se filmó allá en Guatemala. ¡Qué chido! ¡Qué chido! No, 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 la verdad es que... Esta capacidad de responder en el momento en el que el señor se volvió viral, por primera vez por algo interesante, creativo, que construye, no por un chiste ahí malo, porque luego también pasa, pero está padrísimo, la verdad. Creo que el responder... Esto, ¿qué tan fácil o difícil es moverse con una marca y que la marca acceda a responder tan rápido? Pues creo que es un reto y viene de las dos partes, ¿no? O sea, al final, como bien mencionas, tenemos que estar respondiendo a las distintas necesidades que surjan y de ambos lados pues tenemos que responder con los tiempos necesarios. De pronto es complicado por todos los procesos que lleva, ¿no? Este tema de las filmaciones, de la aprobación de la campaña, de la idea, de la búsqueda de talentos incluso, ¿no? En las marcas en las que se requiere. Pues es un proceso largo, pero que de pronto exige pues dar como el mayor compromiso y responder con los mejores tiempos para ser relevantes en el momento que se requieren, ¿no? Si te esperas un poquito más, ya pasó, ya el mensaje ya no es relevante o ya no construye hacia el consumidor. Entonces es importante, creo que en las agencias de publicidad siempre estamos como muy activos y es responder en el momento, ¿no? De pronto sí hay muchos procesos que se tienen que correr y que se necesitan y que son necesarios para eso, pero buscamos pues responder de la manera más activa que se puede para ser relevantes en el momento que se necesite. Oigan, yo nada más quisiera poner una cartita Santa Claus. Yo sé que hay cosas que no están directamente en su mano y que las marcas tardan mucho en agarrar la onda, pero este exceso de personas blancas en la publicidad también tendría ya que como irse moviendo cada vez más, ¿no? El reflejar un poco más la realidad de esta diversidad mexicana que vivimos y que más audiencias se puedan como ver, ¿no? En la pantalla, creo. Reflejados, sí, sí, sí. De hecho, justo con Gamesa y bueno, en general con PepsiCo, generalmente nuestras filmaciones favoritas que viste, las personas no son, no tenemos al niñito rubio de ojos verdes, no, no, no. O sea, son niños, color castaño, como aquí en México, o sea, y de diferentes, pues, piel, ¿no? O sea, o tono, o sea, que realmente para que la gente se identifique y de hecho no los piden mucho, o sea, cuando estamos revisando estos procesos de las filmaciones y es, no, esas señoras rubias, descartadas por entrada porque no son rubios, ¿no? O que si necesitan hablar, y eso también me pasa con Coppel, ¿no? Pues, hay que no hable, pues, no sé, en otro... Fresón. Bueno, ¿no? O que tal vez me hable, pues, no sé, una chica que se vea, que hable, o sea, tenga el acento español, ¿no? Pues, no, ¿por qué? O sea, si es mexicano, ¿no? Se supone. Entonces, sí, o sea, ya realmente siento que ya las marcas ya se están acercando mucho a eso. También son muy aspiracionales en el caso, por ejemplo... Sí, sí. O sea, la verdad, en el caso, por ejemplo, de Coppel, sí era mucho, muy aspiracional por el tema del target que va dirigido, por ejemplo, más en las campañas de moda, ¿no? Pues, sí, es muchísimo más aspiracional, pero en este tema de galletas o que todo lo que llamamos de gamesa, sí es más cercano, pues, a las personas que realmente lo consumimos, ¿no? Exacto. Sí, es un proceso poquito a poco. ¿Qué pasó, Mariana? No, creo que es como buscar esta conexión muy real, ¿no? Demostrar lo que realmente viven, el que se juntan reflejados y que sean relevantes. O sea, como ves, de cabello chino, de cabello lacio, de tez morena, de tez más blanca, de edad más grande, ¿no? El lobo básquet, como bien mencionabas, o sea, es una persona mayor, por eso no quiere decir que no puede disfrutar, que no puede divertirse. Entonces, como jugar con todas estas cosas que realmente suceden, no es inventarnos un mundo nuevo, ¿no? Sino es reflejar las cosas que ya nos conectan y que ya nos hacen sentido y que, pues, son muy reales y tranquilos. Definitivo. Chicas, para ir cerrando, sobre todo, bueno, acá, Itzel, que es egresada a la Universidad de la Comunicación, sabemos que a pesar de que ya hay muchas mujeres en puestos relevantes, haciendo cosas muy interesantes en la industria publicitaria, todavía existe este miedo, este recelo de decir, ¿podré hacerla? ¿No? ¿Qué consejo le damos a las alumnas, sobre todo, de integrarse a esta gran industria publicitaria mexicana? Pues, realmente, que hagan, pues, alcen la voz, ¿no? A sus ideas, a realmente a lo que, o sea, si esto es lo que les apasiona, si esto es lo que les gusta, que realmente busquen, ¿no? Eh, involucrarse en el medio y ir aprendiendo, ¿no? Y no importa el puesto que tengas, si eres de cuentas, creativo, lo que sea, todos siempre podemos aportar ideas, como decía Marianita, todos somos un equipo, realmente, no solo porque digan, atención a clientes, no, no aporta ideas, no, todos, incluso planning, todos somos un equipo que construimos una idea. Entonces, realmente, no es tenerle miedo, es realmente, pues, si tienen, eh, algún comentario, decirlo, o alguna idea que se les ha acabado por, oigan, acabo de ver que esto es tan tendencia, pues, mencionarlo y tal vez sí pueda funcionar, ¿no? O sea, pero realmente es como que aventarse a hacer las cosas. Perfecto. Y tú, Mariana, cuéntanos. Pues, eh, yo el consejo que les daría es que crean, que crean en ellas, ¿no? Que si es algo que les apasiona, eh, que luchen por, por seguirlo, o sea, que realmente es una industria, muy divertida, que sí también tiene sus momentos de estrés y de trabajo, pero que con compromiso y con, y con las ganas y el amor por lo que haces, creo que cualquier cosa se vuelve divertida y se vuelve fácil de llevar, creo que eso es lo importante, que realmente te guste lo que estás haciendo, eh, independientemente de la posición que tengas, del puesto que sea, del área en la que trabajes, creo que es importante que te guste y que lo disfrutes, eso, eso, eso te da ya una ganancia de entrada, ¿no? Pero también que sean súper constantes, que aunque les cierren las puertas, sigan tocando, o sea, todos empezamos también desde abajo, eh, tocando puertas con nos, pero eso no significa que ahí se termine, eh, que se terminen las oportunidades, ¿no? Siempre hay que estar buscando, eh, crecer, buscar, aprender, justo como dice Itzel, aprender siempre, eh, todas las marcas son distintas, la sociedad cambia constantemente, entonces, tenemos que estar abiertos a los cambios y a los retos, y, y, y si tienes esta mentalidad de, de, de compromiso y de, y de crecer, pues creo que, que ya tienes la mitad del, del camino ganado. Y más porque ahorita creo que estamos todos inmersos en el mundo digital y la publicidad va para allá, o sea, realmente ya no es tanto de típico comercial que hay marcas que todavía lo piden, pero aún así, sí es importante ya estar en el, o sea, en el tema digital ya, o sea, en las tendencias, en lo que la gente le gusta, eh, respuestas rápidas, porque pues si no te come y pues ya no, o sea, tu comercial ya, ya se murió, ¿no? El día de mañana, o sea, realmente sí es estar innovando constantemente. Pues bueno, chicas, les agradezco muchísimo, eh, siempre me la paso muy bien, aprendo mucho y disfruto mucho siendo parte de un proceso en el que a mí me toca simplemente introducir el talento de las mujeres creativas a nuestras audiencias. Muchísimas gracias Itzel, muchas gracias Mariana, le mandamos un abrazo a todas las mujeres creativas de Sachi en Sachi, que estén muy bien, muchas gracias chicas. Gracias por la invitación, bye. Gracias, y gracias a las audiencias, recuerden que somos la Universidad de la Comunicación, la comunidad que aporta con ideas, nos vemos en la próxima. Bye. Bye.